¡Tenemos! 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 Estamos hablando de 5 puntos menos. Es cierto. Sí, con la defensa encendida de Mario Pergolini para con Marcelo Tineri, según dicen varios medios. ¿Cuándo? Y salió eso que te agarraron ayer en la salida. Ah, ¿cómo me agarraron? Si ya lo pusieron, ¿qué? No, no... Te preguntaron sobre si estaba bien el premio de la cultura, ese que le dieron a Tineri. Y vos dijiste que estaba... ¿Qué me ha recordado de qué dije? En este caso dijiste que estaba bien porque la tele forma parte de la cultura. Yo creo que les hagan con los tapones de punta. Por eso, no es que le dieron el Cervantes. No es que le dieron el premio al mayor aporte cultural de los últimos 20 años. Fue una distinción. Una distinción. Lo distinguen como personalidad dentro de la cultura. Claro. No es ni gran cosa ni poca cosa, pero bueno, la televisión es cultura. Pero la gente lo sorprendió porque era como que estaba picando y solo tenías que empujarla. Pero en este caso... Yo tampoco podía mentir. Claro. Dijiste lo que pensabas. No fue ya reconocido... De la cultura. Sí, de la cultura. Hacemos un hombre destacado de la cultura. ¿Hacemos el minuto de silencio por la cultura o...? Duro, asimilar. Este es un minuto de silencio por... Y queda corto el minuto. Una hora de silencio por la cultura. O no alcanza un minuto. Por la cultura. Por la cultura. Dijiste lo que pensabas. Es lo que me parece. Me parece, insisto, no le dieron el Cervantes. Sí. Y con personalidad destacada de la cultura. La televisión es cultura. Claro, es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Después pueden analizar... Es cierto, a veces... Contribuye a... Bueno, no sé si... Sí, contribuye. Y Marce es el rey de la tele. Y ahí me parece que en eso no hay dudas. Bueno... Entonces yo... Después si te gusta el programa... ¿Cuánto hace por la... Bueno, no sé. Pero que si tanta gente ve un programa... Y... Es parte de la cultura popular. Es parte de la cultura popular. Sí. Yo le decía también un poco... A veces uno dice... No, bueno... Cultura... No, mi Dachi. Bueno, no sé. Todo es cultura. Se puede discutir eso. No discutir eso es medio ridículo. Después está que preferimos cada uno... O como creemos que hay mejores contribuciones a la cultura. Pero por ser personalidad destacada de la cultura... Y me parece que lo es el tipo. Me convenciste. Yo había... Insisto, no le dieron el Cervantes ni le dijeron... No, usted... Ha hecho que la gente... Claro. Hable un correcto dialecto... O... O hace de la conversación... Un... Un templo. No, no lo hace. Pero la cultura es parte de... La televisión es parte de la cultura. El entretenimiento es parte de la cultura. Claro. Bueno, de hecho ayer fue lo que más midió. ¡Tenemos! 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 ¡Tenemos!